Tengo a mis pies un poema de esmarto Pero nadie me cree Cuando aseguro que ya estoy curada de espanto Mi corazón se conserva intacto Y yo, ni mal ni bien He de reconocer que hemos perdido el contacto Una mala decisión en el momento exacto Lo ha hecho todo perder Ya sabía que no podría si abarcaba tanto Ni con todo a la vez Ojos cerrados, saco de canto Me levanto entre la vida o la muerte La vida o la muerte Una revelación, un paso de fe Una maleta en la puerta No preguntes, no No puedo continuar así Una revolución Con un tiro en la sien Viaje de ida sin vuelta No preguntes, no No puedo continuar así Hola a todos chicos Hoy está con nosotros Carmen Boza Creo que no necesita presentación Es una de las músicas con más rollo Con más todo de nuestro país Y viene a hablarnos de un single nuevo Que acabas de sacar, ¿verdad? Sí señorita, de un single nuevo Que se llama Un golpe de suerte Que lo publicamos hace poquito Tiene de particular que Que es un poquito un caramelito De lo que viene nuevo Con motivo de Que el 21 de diciembre Cerramos la gira De este disco anterior La caja negra Me gusta la idea De también tener algo Alguna sorpresa Algo nuevo Que la gente tenga ganas de escuchar Que no haya escuchado nunca antes En ningún otro concierto Incluso el nombre, ¿no? Es opuesto un poco a lo anterior Sí, sí, sí Por ahí van los tiros Un poco No tanto como una intención mía De romper con lo anterior Porque lo anterior me representa Y estoy muy orgullosa De ese trabajo de la caja negra Pero sí que tiene Inevitablemente al final Yo como compositora Lo quiera o no Se ve reflejado mi momento Mi vida Mi manera de ser Y de estar en ese momento A esa altura Que sea que me pille Escribiendo eso Entonces, bueno Ahora sí que me siento un poco Un poco más luminosa Si cabe decir Cuando en la caja negra Pero está, un poco Pero no mucho Porque la letra dice ¿Quién se lo imaginaría Que un golpe de suerte Me mataría? O sea, tampoco digo ¿Sigues con la idea De producirte tus propios discos? Sí, sí Me gusta mucho De esa línea de trabajo Porque Primero porque creo que Una Para encontrar cosas Es verdad que Trabajando con mucha gente O con otra gente distinta Se aprende mucho Y es verdad Pero también es verdad Que cuando yo Que soy muy particular Y yo busco Cambio mucho de opinión Vuelvo loca A la gente que trabaja conmigo Hoy digo esto Y mañana digo otra cosa Y luego que Yo siempre De alguna manera u otra He seguido Siempre esa línea de autogestión Autoproducción Siempre ha sido muy Muy Juan Paloma Juana Paloma Y luego que aparte Hay pocas mujeres Produciendo Siempre Parece que Poco a poco Las mujeres vamos Vamos teniendo más sitio En la música Y es como Bueno, antes solamente Podíais cantar Ahora ya os dejamos De tocar Os dejamos de hacer algo más Incluso a mí Que yo Pues es muy difícil Asociarme con alguien Porque es que yo Siempre estoy Aparte que es un proyecto En solitario Que yo No tengo ese equipo De trabajo Todavía hay gente Que cuando me entrevistan Por ejemplo Me preguntan ¿Quién es la producción? Y digo Pues yo Si estoy harta de decirlo Yo Cierra gira El 21 En La Riviera ¿Qué anécdotas has tenido Así reseñables En estas últimas giras? Estar en la puerta Y que no sepan Que soy yo La que va a tocar Y quedarme fuera Pobrecita Me ha pasado Estar en la puerta Del callejón de atrás Y que no Y está esperando Que alguien me abra la puerta Lloviendo Y nadie me abre Ay pobre Y tener que llamar Que lastimidao Ya pardilla Pero espada penilla Para resultar adorable Si no te hubieras dedicado A la música ¿Qué te hubieras dedicado? Pues me hubiera gustado La verdad Estudiar Sociología Sociología Y si no Bueno Me hubiera gustado Estudiar la sociedad Los comportamientos sociales Eso me apasiona O si no Hubiera estudiado Filosofía Seguramente ¿Una sola canción De tu repertorio? Gran hermano Gran hermano ¿Y un disco De otro artista? Un disco De otro artista Vez y tres Vale Sound and Color De Alabama Shakes Control De C6 De SZ Y I used to know Una, dos y tres La línea o Madrid La línea Carmen o Goza Carmen Rockera o Garrapatera Rockera Izquierda o derecha Izquierda Amor o terror Amor Silencio o ruido Ruido Playa o montaña Playa Vino o cerveza Cerveza Arriba o abajo Abajo Batman o Spiderman Batman Tortilla o croquetas Tortilla Norte o sur Sara Montiel o Lola Flores Lola Flores El día o la noche El día Mac o PC Comer o beber Comer El drama o la fama El drama Sola o acompañada Acompañada Llamada o Whatsapp Whatsapp Sabino o Serrat Serrat Carno o pescado Carne Componer o cantar Componer Última serie que hayas visto Twin Peaks Lugar favorito del mundo Mi casa Tu próximo viaje Tiempo Un besito a todos los lectores Y las lectoras De Madrid Pops Perdonadme por mi Un poco mi verborrea No me ha dado tiempo A terminar todas las preguntas Ha estado fenomenal Muchísimas gracias Carmen Gracias a ti Gracias a vosotros Chao Para para papá Aunque me haga la dura Esta herida no se cura Gracias a ti ¡Gracias!